Bueno, vamos a ver qué pasa con esta jueza denunciada. Cambiamos de tema. Hablamos de este negocio que mueve millones, de la criptominería. El negocio que yo por lo menos no entiendo mucho, pero miro ahí desde afuera. He visto intervenciones importantes en los últimos tiempos por parte de la ANDE. Con un pequeño aporte de 100 dólares te puedo ir explicando ya que funciona. Bueno, pero ahora había sido que hay una cámara de gente vinculada a este negocio y salen a denunciar supuestamente que la ANDE pone en peligro millonarias inversiones legales en el país. Y estamos con el gerente comercial de la ANDE precisamente para que nos explique un poquito qué es lo que pasa, qué medidas tomó la ANDE sobre este tema. Buen día, ingeniero. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Grupo de la Ande. ¿Cómo le va? Te escuchamos con cierta dificultad. Ingeniero Hugo Rolón. Sí, buen día. Ahí sí. Ahí te escuchamos bien. Muy buen día a todos. Saludos a todos, a los que están ahí en el... Y también a toda la audiencia. Estamos a las órdenes. Bueno, ingeniero, gerente comercial de la ANDE. A ver, ¿qué medidas tomó la ANDE con relación a las empresas de minería legalmente constituidas? Porque hay un comunicado bastante fuerte del gremio, digo. Ya, ya, sí. Bueno, la ANDE, digamos, a través de la resolución número 49.238 del 26 de junio ha procedido, en este caso, a la actualización de tarifa y las condiciones generales, en este caso, técnicas comerciales del anexo que corresponde al grupo de consumo intensivo especial, ¿verdad? En ese sentido, esta resolución básicamente se fundamenta en el decreto del Poder Ejecutivo número 7.824, que es el año 2022, donde le autoriza a la ANDE a la creación del grupo de consumo intensivo especial y también a la evaluación, en este caso, de las componentes para la creación de la tarifa. Ahora, en ese sentido, también la ley 9.6.64, que faculta a la ANDE al estudio y análisis de las tarifas de consumo de energía eléctrica, evaluando las componentes principales. Ahora, y en ese sentido, la dirección de planificación de la ANDE ha hecho una evaluación del impacto, en este caso, del aumento o del costo de compra de la energía que, como ustedes sabrán, estaba en 16,71 dólares por megavatio en lo que es la INEQI nacional, y eso se ha concretado en el mes de marzo a un costo de 19,28 ya para los siguientes tres años. Y a partir de ahí se hizo la actualización de las tarifas, que está bien contemplada también en el contrato que tenemos con este grupo de consumo y que, de alguna manera, digamos, afecta en un porcentaje de entre 10 al 16 por ciento esta variación. Porque hablas de un tarifazo. Es una variación de entre 10 al 16 por ciento, ahora que básicamente es lo que subió en promedio el costo de compra de la energía y que es una de las variables importantes que la ANDE tiene en cuenta para establecer las tarifas para este grupo de consumo. Ahora, ingeniero, desde el gremio aseguran que ellos inyectan desde 20 a 30 millones de dólares, supuestamente, más de lo que se pagaba inclusive al Brasil. Más de lo que se paga al Brasil. En ese sentido, ¿folicitan inclusive algún tipo de consideración? Bueno, hay que tener en cuenta que la tarifa promedio hoy en día en la región, por así decirlo, la tarifa industrial más baja en promedio, sigue estando por encima de las tarifas promedio que nosotros inclusive aplicamos a este grupo de consumidores. El Paraguay es el país que tiene la tarifa más baja en la región, tanto para el sector industrial como para el sector residencial. Y, en ese sentido, este grupo de consumo intensivo ya tiene básicamente cuatro tarifas, cuatro tarifas promedios de acuerdo al nivel de tensión en el que conectan, ¿verdad? Tienen una prestación que es de 220 mil voltios, pueden tener una... conectarse en 66 mil voltios, también en línea de distribución exclusiva y líneas de media de tensión, ¿verdad? Ya. En ese sentido, la tarifa más alta que resultaría, digamos, lógicamente ellos trabajando las 24 horas y los 30 días del mes, en promedio serían de 59 dólares, que sigue siendo, digamos, por debajo de la tarifa industrial promedio que se maneja a nivel de la región. Ahora, ingeniero, si tuviésemos que explicar un poquito, ¿cuántas empresas de criptominería legales se tienen registradas ante la ANDE y qué cantidad de ingreso mensual eso representa para la ANDE por consumo de energía? Sí, nosotros tenemos hoy en día aproximadamente unos 52 contratos activos con estas empresas que hemos regularizado a muchos desde la aplicación, en este caso, del decreto del Poder Ejecutivo, es decir, del año 2022, y otras nuevas que se han iniciado, y también tenemos varias que han firmado contratos, pero que están en proceso de construcción de sus subestaciones, ¿verdad? En ese sentido, en el año 2023 hemos tenido un ingreso de 38 millones de dólares aproximadamente para este grupo de consumo intensivo, la previsión para este año 2024 es de 100 millones de dólares aproximadamente, y cuando entren en servicio las grandes estaciones, bueno, eso va a ir variando paulatinamente hasta duplicar en que si es ese monto que tenemos previsto para este año. Interesante, realmente sumas muy significativas. Ahora, ¿este grupo de consumo o este sector genera empleos directos en buena cantidad también o no? No, una de las características de esta industria es que la cantidad de mano de obra que está asociada es muy baja, muy baja la cantidad de personas que ellos operan, lógicamente son todas computadoras que están... Por eso. Tienen un sistema de monitoreo y lógicamente entendemos que cada empresa tiene sus funcionarios, pero no, digamos, en la medida de una industria que consumiera esta empresa, porque estas empresas consumen mucha potencia, hay empresas que consumen 100 megavatios, tenemos contratos de 130 megavatios activos, y realmente no es mucho la cantidad de mano de obra que genera, y además el impacto en la red de distribución es demasiado importante porque ellos trabajan las 24 horas de manera constante, y es durante todo el año. O sea, por último, y generalmente de mi parte, ¿Andes no teme entonces que se dé una suerte de fuga de este grupo de alto consumo? No, del análisis que se hizo, o sea, por lo menos de lo que yo veo, ellos siguen teniendo un margen de rentabilidad importante, me parece que están todavía alejados en un alto grado de su punto de equilibrio, y lógicamente cada una de esas empresas tiene que hacer su análisis del punto de equilibrio, cuál es su rentabilidad financiera, y lógicamente esa evaluación trasladaron a nivel tiempo, y así funcionan todas las empresas y todos los negocios. Nosotros no conocemos, digamos, el detalle de lo que ellos ingresan como lucro, digamos, tenemos aproximaciones, pero no en detalle, ¿verdad? En ese sentido también, la ANDE básicamente, y únicamente aplica en este caso lo que establece la ley 966, y tampoco nosotros podemos como Estado, digamos, como gobierno, una de las premisas es no subsidiar a este grupo de consumo, que lógicamente si la ANDE compra más caro la energía, eso tiene que trasladar a su tarifa respectiva. Correcto. Le agradecemos, ingeniero Hugo Rolón, por el tiempo. Vamos a tratar de hablar también con los representantes del gremio. Muy gentil de su parte. Muchas gracias a usted por el espacio, siempre a las buenas. Un saludo, Corián. Adiós. 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 Adiós.